¿Qué es la ciudad de Linares? Valoramos muy favorablemente, estamos contentos porque creemos que hemos sido capaces de trasladar a la ciudadanía una idea de ciudad que dista mucho, lamentablemente, de lo que en la actualidad acontece y de lo que en la actualidad podemos ver. Creemos que hemos sido capaces también de dar una imagen distinta de a lo que se dedican otros partidos, puesto que nosotros nos hemos centrado en nuestras ideas, nos hemos centrado en nuestros principios diferenciales y nos hemos centrado sobre todo en hacer una campaña digna y con la altura política, creemos que con toda la altura política que hemos sido capaces, sin entrar en bajezas, sin entrar en disputas. Y hemos procurado, como digo, trasladar a los ciudadanos esa nueva idea de ciudad y, sobre todo, esa idea de la importancia de que elijan y de que sean responsables en la elección de sus representantes municipales. Son los representantes que van a tener durante cuatro años y son las personas que van a estar encargadas de la gestión de nuestra Administración local, como digo, durante cuatro años que pueden ser muy largos o pueden ser muy cortos en función de las elecciones que hagamos. Después del domingo, pues ya no hay marcha atrás. Quiero decir que con esto apelar nuevamente a la responsabilidad del pueblo de Linares en su elección y pedir, por supuesto, el voto para nuestra formación, como no puede ser de otra forma y es lo que nos toca hasta el último día de campaña. Nosotros estamos aquí para dejarnos la piel. Mejor dicho, estamos aquí para seguir dejándonos la piel. A este equipo ya lo conocéis, a todos los ciudadanos. Con anterioridad hemos procurado mantener el nivel político que nos exigen nuestros afiliados, que nos exigen nuestros votantes y que nos autoexigimos nosotros moralmente, que, por decirlo de una manera suave, creo que ha dictado por mucho del nivel que han demostrado otras formaciones. Entonces, sí, nosotros creemos que se podría haber hecho una campaña bastante más limpia por parte de otras formaciones políticas. Lo cual, por otra parte, no es govice para que nosotros nos hagamos lo que queremos y lo que creemos que ha sido lo que habéis visto en estos quince días de campaña. Simplemente decir que, como ha dicho Javi, estamos muy orgullosos de la campaña que hemos hecho. Pensamos que es una campaña que ha tenido mucha visibilidad, nos permite tener mucha visibilidad en las redes sociales. Y desde aquí queremos darle la gracia a nuestros jefes de campaña, a nuestro compañero Ángel Luis y a todos los compañeros que le han ayudado, porque él ha sido el artífice de esta campaña. Es innegable que hemos innovado en muchos aspectos, que ha sido muy visible. Y con lo que nos quedamos nosotros, pase lo que pase el domingo, es con el cariño de la gente. Ha sido más cariño que hace cuatro años, es mucho más grande, yo no me esperaba tanto, la verdad. Y hay gente que en persona o por redes sociales han venido aquí, nos han dicho, os voy a votar, o, como dije el otro día, gente que no ha mandado su voto por correo y lo ha publicado en sus redes sociales. Gente que ya ha votado a Silulinares y que es una gente valiente que no tiene complejo en decir que no ha votado. Y simplemente eso nos lo quedamos nosotros y lo llevaremos siempre a gala, pase lo que pase el domingo. Pues no hemos sorprendido, porque el perfil que esperábamos nosotros era un perfil de gente joven, más afina de nosotros, y sin embargo no hemos encontrado muchas personas más mayores. Son como los padres de la gente que se ha ido, y la misma gente que se ha ido. Entonces estamos muy orgullosos en esta campaña por eso, porque nosotros mismos hemos descubierto que nuestra horquilla de edad es muchísimo más grande de la que nosotros pensábamos. Y se lo agradecemos también, por supuesto. Gracias.